Bueno Bandota, buenas noches El sueño americano ¿Sabes qué? Acá vine a hacer un jale A pintar una gasolinera, unos muebles A ver si ahorita lo puedo editar Porque todavía está abierto Ahorita voy a ir a preguntar a qué va a cerrar el negocio Yo traigo llave y traigo todo el rollo Ahorita voy y pregunto Nada más Y ahorita para empezarlo a hacer Y pues para terminar este jale y para poder ir para la casa Ya me habló el otro camarada Que Ya me habló el otro camarada que se está listo por mañana en la mañana Y le dije que Simona la cachetona Y ya que voy y pregunto ya a la muchacha Que está ahí en la caja Pero quiero cerrar aquí la tienda Vámonos Rosita, ahorita subo fotos y todo ese rollo Vámonos Bueno Rosita, pues vamos de alto al cantón Y acabamos el gabinete Que estaba haciendo ahí Ahorita a ver si puedo editar el video Porque el teléfono no sé Que chingados Tiene mucha memoria Muchas fotos No sé Pero bueno Este es algo de poquito El Dream American Son las 11 Ya van a ser las 12 Perdón Y ahorita pues vamos para la casa Y a la mañana otra vez a la chinga Y Pues que le podemos hacer Raza Más que Ir chambeando Porque acá no se le tienen los dealers Acá Yo veo que es donde quiera Raza Pero Acá la ventaja de estar aquí en Estados Unidos Raza Si no te metes en pedos con la chota No hay pedo Si vas Me da cuenta que hagas fenomías grandes Si tengas problemas Aquí me bronquen Te pueden parar Pero no pueden dejar Como dicen Muy feo O Te metes una luz en rojo O no hagas el stop bien Te dan un ticket Vas a corte Pero ahorita que Están metiendo muchas leyes De inmigrantes Que están poniendo cañones en pedo Es que No crean que Estar acá de este lado No va a estar barriéndome un dólar No Aquí ganas en dólares Y aquí se gasta en dólares Es en el show Yo cuando Recién que llegué Oh no Pues veinte dólares Y luego lo cambiaron No Pues hagas tanto Por tanto Ay jule Chingo de feria Pero ya ahorita no ahorras Ya ahorita ya Dólares Dólares aquí Y pues allá en México Peso es peso Pero si vas de aquí para allá Pues es un chingo de feria De dólares Pero bueno Recita Muchísimas gracias A todos los seguidores Y muchas gracias Por tratarme de hacer el dream De De tener Mis cuatro mil horas En Que estén viendo mis videos Llevo dos mil trescientas Todavía me faltan mil Mil setecientas Pero muchísimas gracias Y pues aquí andamos De antemano Mañana voy a ir a chambear Allá con otro camarada Ahorita como a las seis Seis de la mañana Seis y seis y media Siete Tengo que levantar Porque entro a las ocho Y a ver que pasa Rasita Pues muchísimas gracias Otra vez Y vámonos Que Dios me lo bendiga Y ahí con cuidado Raza Los que andan en la calle Y vámonos a dormir Porque Ay jule Aquí es este pedo Vámonos